Los avances en competición traen consigo cosas maravillosas. Uno de los avances más notables es la mejora de la seguridad. Pese a esto, una motocicleta moderna puede alcanzar velocidades inimaginables hace años, lo que abre el debate de si algunas carreras deberían seguir existiendo. El propio Márquez reconocería que no se atrevería a correr carreras como la de la isla de Man, y ojo, no voy a ser yo quien lo juzgue, necesitaría mil vidas para arriesgar lo que arriesga él en una sola curva, pero este debate ha conseguido que se haya prohibido la participación de motos en algunas de las pruebas más icónicas, y hoy hablaremos de una de ellas. En 1971, Led Zeppelin sacó su tema Stairway to Heaven, La escalera hasta el cielo, una canción impresionante, pero no inventaron nada, desde hacía décadas se venía corriendo la carrera hacia las nubes, porque sí amigos, así se llama oficialmente esta prueba. ¿Dónde? En el Pico Pikes, situado en el corazón de las montañas rocosas, en el estado de Colorado, Estados Unidos. ¿Cuándo? Tan pronto como en 1916, siendo la segunda carrera más antigua de los Estados Unidos tras las 500 millas de Indianápolis. Y pensar que esta cita nació como un simple reclamo turístico. El paisaje bucólico del Pico Pikes atraía a turistas desde finales del siglo XIX que subían la montaña por un angosto paso para carruajes. Esto consiguió que el millonario Spencer Penrose invirtiese la impresionante cantidad de medio millón de dólares de la época en construir una carretera de peaje hacia la cumbre del Pico Pikes, situada a 4.300 metros. En el momento más pujante de la industria automotriz, Henry Ford había movilizado a la nación con el Ford T, así que había gran demanda de carreteras. Aunque en nuestros días la carretera Pikes Pico original pareciese un empolvado camino de tierra, por aquel entonces era una autopista, el mundo comenzaba a moverse sobre ruedas. La mejor manera de promocionar esta carretera era con una carrera hasta la cumbre del Pico Pikes. Tanto la carretera como el paisaje y los vehículos eran el reclamo perfecto. En esta edición se tardaron 21 minutos en coronar el pico sobre un coche, 22 para una moto. Esta sería pilotada por Floyd Clymer, uno de los primeros pilotos profesionales de la historia. Lo cierto es que la subida a Pikes Peak casi se queda en un evento único. Pronto estallaría la primera guerra mundial, por lo que la siguiente edición no se celebraría hasta 1920, hace justo 100 años. Esta vez sin motocicletas, que no volverían en mucho tiempo. Aunque siempre gozó de gran popularidad, fue en los años 50 cuando se profesionalizó la prueba. Los espectaculares monoplazas dominaban la montaña. De hecho, en este periodo, el récord fue superado año tras año desencadenando una escalada de mejoras impresionantes. A mediados del siglo XX, Louis Anser se convirtió en la gran referencia, siendo el más rápido en coronar el pico en nueve ocasiones, mientras que las pruebas en motocicleta volverían por solo dos ediciones durante esta época. Cuando Louis Anser se retiró, su sobrino Bobby Anser tomó su relevo. Bobby machacaría el récord de su tío consiguiendo 13 victorias en Pikes Peak, pero la dinastía Anser no terminaría en Bobby. Su hermano Al ganaría en tres ocasiones, aunque sería recordado por ganar en cuatro veces las 500 millas de Indianápolis. El desembarco de pilotos europeos en 1984 consiguió que el nivel de la prueba y su popularidad aumentase de manera considerable. Tan pronto como 1985 llegaría la primera victoria europea de la mano de Michelle Mouton. No solo sería la primera victoria para una mujer, además de no estadounidense, sino que reventaría el récord bajando de los 12 minutos, parando el crono en 11 minutos 25 segundos. A ella se le unirían nombres legendarios del rally como Walter Roll o Ari Batanen. Estos pilotos compartirían protagonismo con las impresionantes máquinas del momento. Con la llegada de una categoría sin ninguna clase de límite, varios vehículos del grupo B serían reciclados. Pero, ¿qué es esto de los grupo B? No eran otra cosa que una normativa del mundial de rallies que permitía correr con coches con una potencia devastadora y unos pesos cercanos o inferiores a los 900 kilos. Después de ser retirados del mundial de rally por su extrema peligrosidad e incluso mortalidad, fueron potenciados y aligerados aún más para correr la mítica prueba americana. Imaginaos a estos míticos pilotos conduciendo máquinas que superaban en mucho los 500 caballos de potencia en unas sinuosas carreteras de montaña. Era tan espectacular que un corto que mostraba a Ari Batanen sobre un impresionante 405 fue ganadora de varios premios de cinematografía. Si los años 80 fue el turno de los europeos, los 90 sería de los japoneses. Mejor dicho, del japonés, en concreto de Nobuhiro Tajima, el monstruo. Monster Tajima llegaría pisando fuerte con un Suzuki Cultus Bimotor que contaba con un motor de 400 caballos en cada eje. Para el año siguiente alcanzar la cumbre sobre el vehículo más conocido de la prueba, el Suzuki Escudo, conocido como Vitara en España. Este Suzuki montaría un apretadísimo V6 capaz de desarrollar la friolera de 950 caballos para apenas 800 kilos, convirtiéndose en una máquina imbatible y en el vehículo más chetado de la historia de los videojuegos. Este coche se hizo famoso por su aparición en el mítico juego Gran Turismo 2 de la primera Playstation, catapultando la fama de la prueba y consiguiendo que muchos la conociéramos. De hecho, Gran Turismo es uno de los patrocinadores oficiales de la subida Pikes Peak. Con la llegada del nuevo siglo llegó también el asfaltado de la carretera, cambiando en gran medida la dinámica de la prueba. Esta subida fue ganando popularidad, llegando incluso a contar con el apoyo oficial de varias fábricas. Así fue como el mismísimo Sebastián Loeb pulverizó el récord en 2013, a bordo de un Peugeot 208 con preparación de fábrica, haciendo gala de una habilidad digna de un nueve veces campeón de rallies. El relevo lo tomaría su compatriota Romain Dumas, actual ganador de la prueba sobre un prototipo de vehículo eléctrico desarrollado por Volkswagen. Muchos os preguntaréis si es necesario motores de tanta potencia para esta prueba, pero lo cierto es que estos motores pierden muchísima potencia con la altitud. El aire pobre en oxígeno hace que los motores típicos de combustión interna se vean perjudicados. Es por ello que los motores eléctricos han ganado protagonismo en esta prueba, siendo los rivales a batir. Pero a estas alturas del vídeo muchos os estaréis preguntando ¿Dónde están las motos? ¡Yo vine aquí a ver las putas motos! Tranquilos, solo quería poneros en situación con una historia que me parecía digna de ser contada. Pero antes de nada, ¿cómo te imaginas tú que debe ser una moto para esta prueba? ¿Quizás una manejable supermotard o en cambio una rápida superbike? ¿Quizás una naked? Lo cierto es que no hay consenso al respecto, de hecho, eso es lo bonito de esta prueba. Durante sus más de 100 años, las motos no han tenido tanta repercusión como los coches, hasta hace apenas unos años, donde incluso los han superado en popularidad. De hecho, la prueba para motocicletas se ha celebrado de forma intermitente durante décadas. Desde la mencionada edición de 1916 se dejó de correr hasta los años 50, donde solo participaron en dos ediciones, en los años 70 en 6 ediciones, solamente 3 años durante los 80, hasta que al fin, en 1991, se estableció de forma ininterrumpida. Durante los 70 y 80, estas motos estaban claramente inspiradas en las pruebas de flat track tan populares en Norteamérica. Durante los 90, comenzaron con la experimentación. De hecho, en 1998 ganaría un quad Yamaha Vanshee, con motor de 350 centímetros cúbicos de dos tiempos procedente de la Yamaha RD 350. La popularidad de la Supermotard aumentaría a los años siguientes. La más cotizada, la Prilia SXV 550, una moto que revolucionaría el mundo del Enduro y el Supermotard por ser la única bicilíndrica de la categoría. Esto le propiciaba una entrega de potencia muy agresiva, demasiada en algunas ocasiones, mientras que el peso que añadiría a su cilindro extra penalizaba para el Enduro. Sin embargo, la convertiría en la moto perfecta para este tipo de pruebas. Pero pronto se ampliarían los límites de cilindrada para Pikes Peak. La primera en apostar fuerte por esta categoría, la BMW HP2 Megamoto. BMW reserva las cifras HP para sus modelos más deportivos. Dos es el número de cilindros y Megamoto hace referencia a sus cotas. Esta moto utilizaba el archiconocido dos cilindros boxer de BMW montando sobre el chassis de la R1200, pero manteniendo unas cotas muy parecidas a la Supermotard. Los únicos años en los que ganaría una Superbike al uso serían 2013 y 2014 sobre una Kawasaki ZX-10R y una CBR-1000RR respectivamente, porque esta prueba es de todo menos convencional. Por ejemplo, en 2013 el carismático piloto Guy Martin coronaría a Pikes Peak sobre una antigua GSX-R 1100, debidamente modificada con turbo y dotándole de una posición más erguida, manteniendo el chasis y el motor de origen, reconvirtiendo una clásica en una moto ganadora. Una firma que ha apostado fuerte por esta prueba es la recientemente desaparecida Victory, desarrollando varios prototipos como la Project 156, una moto exclusivamente diseñada para esta prueba y mejorada año tras año. Debe su nombre a las 156 curvas de la pista y ha sido diseñada por el propio departamento de competición de la marca mano a mano con Roland Sands. Paralelamente, han desarrollado también una motocicleta eléctrica llamada Impulse RR. En su momento, fue la motocicleta eléctrica más rápida y eficaz del mundo en una categoría que ha cosechado grandes gestas. Un fabricante que se siente como pez en el agua en las sinuosas carreteras que atraviesan las montañas rocosas es KTM. La firma austriaca siempre ha dado prioridad a la diversión y al manejo por encima de las prestaciones puras. Por ello, no fabrican ninguna Superbike actualmente. Tanto la KTM Duque 790 como la Super Duke 1290 son una montura idónea en sus respectivas categorías, elegidas por pilotos profesionales con apoyo oficial. La última moto en ganar esta legendaria prueba ha sido una Aprilia. No está claro si es una RSV4 con manillar alto o una Tuono carenada. El orden de los factores no altera al producto. Esta preciosa máquina con motor V4 de 1100 centímetros cúbicos a medio camino entre una Superbike y una Naked ha conseguido marcar el actual récord de 9 minutos 44 segundos. Muy atrás quedaron esos 22 minutos de la primera edición. Pero hay dos nombres que se quedarán grabados a fuego en las laderas de esta montaña, KTM Duque y Ducati. El piloto americano era un viejo conocido en el mundo del mountain bike, protagonizando los más extremos eventos del mundo del freeride. Reconvertido en piloto de motociclismo, fue elegido por Ducati para encabezar uno de sus proyectos más ambiciosos. La multiestrada es una mototrail que alberga en sí el gen Ducati. Eso significa que está dotada de un carácter deportivo indiscutible. Una trail con matices racing diseñada para disfrutar en la montaña. Parece pensada para esta carrera. Y lo estaba en gran medida. A partir de la multiestrada 1200 se estableció la línea Pikes Peak. Esta se diferenciaba del modelo S en montar partes de fibra de carbono, cúpula recortada, escape deportivo firmado por Termignoni, suspensiones mecánicas y llantas Marquesini. De hecho, su parte ciclo no difiere en demasiados elementos de su hermana Superbike. Con la multiestrada 1260 llegaría el nuevo motor, desarrollando la espectacular cifra de 160 caballos en su versión de serie. Una cifra importante para una trail bicilíndrica, aprovechando el reparto de pesos y el manejo que propicia los dos cilindros en L. Esta fórmula le ha funcionado muy bien a Ducati y a Carlin Dung, tanto que se alzarían tres veces con la victoria. La edición 2019 prometía ser diferente. Carlin Dung correría con un modelo de preproducción de la Ducati Street Fighter V4. Esta no es otra cosa que una Panigale V4 con todas sus virtudes, pero despojada del cadenado y dotada de un manillar alto para mejorar su comportamiento en curvas muy cerradas. La idea funcionaba. Dung estaba manteniendo tiempos de récord hasta que apenas 400 metros de la meta ocurrió la tragedia. Perdería el control de su Ducati precipitándose al vacío. El día anterior había advertido que se estaban formando placas de hielo cerca de la cumbre debido a la altitud. Cualquier error en la cima de una montaña como esta no se queda en una simple caída. Los brutales barrancos llenos de piedras afiladas hacen que el error más común se pague muy caro. Días después del fallecimiento de Dung se anunciaría que las motos no correrían más en Pikes Peak por la peligrosidad que entrañaba. ¿Y tú? ¿Crees que prohibir las motos en esta prueba es una medida acertada? ¿O sin embargo crees que los corredores lo hacen bajo su propia responsabilidad? Me gustaría que dejaras tu opinión en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte si te ha gustado el vídeo. Eso me motiva mucho a seguir. Por hoy me despido hasta mi próximo vídeo. ¡Adiós!